hola qué tal bienvenidos a este espacio fotográfico hoy les quiero presentar el equipo que utilizo para realizar mi serie universo macro si no lo han visto les presento este pequeño avance están las fotografías macro espero que les hayan gustado este es el equipo que utilizo para poder realizarla esta serie me gusta mucho porque me ha dejado grandes satisfacciones me ha regalado grandes fotografías me ha permitido descubrir el mundo y estar en contacto conmigo con mi parte fotográfica la parte más natural y la más la parte más simple de lo que normalmente hacemos incluso este es el espacio del patio de mi casa donde pude realizar la mayor parte de esa serie les voy a presentar el equipo vamos a verlo aquí está el equipo que utiliza para la serie macro sin duda la gran estelar de mi serie es esta belleza es un 100 milímetros macro de la serie l es una óptica que está sellada contra polvo y humedad es una óptica que tiene estabilizador tiene recubrimientos en sus cristales para reducir las abrasiones cromáticas súper luminosa y que tiene una gran gran nitidez a la realizar sus fotografías es una de las mejores ópticas que tiene canon y ustedes no se van a arrepentir de hacer la inversión para poder adquirir este lente porque obviamente a mí me ha permitido hacer más allá de mi serie macro también me ha permitido hacer fotografía de producto joyería alimentos retrato y otro tipo de coberturas es un lente muy muy versátil es una gran inversión a futuro no se van a arrepentir de tener esta óptica en este momento tengo la 80 de mis manos es una gran cámara de la gama de canon no es una full frame es una ap sc es una cámara de sensor recortado en este momento creo que es una gran ventaja que sea de sensor recortado a mi cámara para poder tener un acercamiento mucho mayor en mis fotografías que me va a permitir tener suficientes puntos de enfoque para tener control sobre la nitidez y el punto que yo quiero tener enfocado en mi fotografía yo les invito a probarla un aliado indispensable para mí es un flash speed light en este caso tengo el 600 x rt de canon es un flash súper compacto es un flash muy potente que me va a permitir dar mayor nitidez a mis fotografías y me va a permitir controlar las situaciones de escasez de luz a las que a veces me enfrento yo quiero tener control sobre mi luz ambiente yo quiero tener control sobre mi exposición y no quiero sacrificar nada ni estabilidad ni nitidez ni profundidad de campo y obviamente lo ideal sería trabajar con un flash fuera de cámara en este caso tengo un tripié manfrotto de la serie nano este tripié son compactos son ligeros yo necesito trabajar con el flash fuera de cámara para trabajar una iluminación mucho más creativa mucho más natural siempre voy a echar mano de un par de modificadores si el garden phone es una gran opción para poder suavizar la luz bien podría utilizar el flash directo me da suficiente nitidez y contraste pero a veces prefiero suavizar un poquito esas sombras o puedo echar mano de ciertos modificadores que hay en el mercado para los speed light así de simple es mi equipo no necesito nada más para poder trabajar aquí tenemos una modelo para hacer la sesión les digo que estas plantas están geniales porque aquí siempre hay algo que fotografiar en este pequeño espacio siempre hago fotografiar ella es una oruga monarca ella me va a permitir hacer mi sesión del día de hoy como ejemplo para que ustedes puedan ver el resultado final ya tengo montado el flash en el tripié tengo el modificador puesto nada más falta colocar los radios para poder hacer la sesión normalmente trato de no mover a los bichitos a veces tengo que quitar alguna hoja buscar otro fondo yo creo que lo voy a dejar ahí voy a ver cómo me funciona en algunas situaciones tengo que cambiar el fondo pero trato de no alterar ni las plantas ni a los bichos para poder hacerlo no vamos a hacer las pruebas ya estamos en Lightroom estamos realizando lo que obtuvimos en la sesión hay fotos interesantes la oruga era mi primera modelo cuando inició la sesión pero de repente descubrimos un gusano muy 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 interesante y muy peculiar que obviamente robó mi atención entonces él se volvió protagonista al final de la serie este es un poco de lo que obtuvimos estamos haciendo la selección y revelado para poder compartirlo les agradezco que me hayan acompañado hasta esta parte del vídeo ojalá les haya gustado que les sea funcional me encantaría que ustedes compartían sus fotografías con nosotros para poder verlas para poder apreciarlas y para disfrutar su visión del mundo no nos estamos viendo para la próxima muchas gracias y mucha suerte gracias